... Y aquí estamos con el señor, como lo presentamos hoy, le dijimos, una eminencia, en el fondo, una eminencia en la elegancia. Muy amable, muy amable. Bienvenido Juan Carlos Elsa. Cada día me sorprende. Como, como, una maravilla. Como estamos, bien. Espectacular. Si no viene el fin de semana. Es espectacular. Si no viene una fecha linda, interesante, porque es la primera de un campeonato. Pero además se viene acompañado de la presencia de Suárez, ¿no? Con todo lo que eso significa, con toda la movida que tiene, con todo lo que se va a ver el domingo. Queremos saber todo. Domingo 11 de la mañana. Llega. Llega, vuelo privado. Caravana organizada por parte de Nacional. Una caravana que va a ir en un tramo de la Rambla. Bien. Que va a ir por José Valliordóñez, que después va a desembocar en el Parque Central. Pantallas gigantes, actuaciones musicales, ex figura de Nacional. Precio de las entradas de 400 pesos, donde no hay nadie que evite ese precio, porque los palquistas, los butaquitas también van a pagar. Y eso significa parte de lo que yo habitualmente siempre manejo. Yo soy de los que digo que el fútbol uruguayo, cuidado, esto cayó del cielo. Pero hay una declaración, no sé si con esta finalidad o sin quererlo, de Suárez. Tomó vuelo y cayó en paracaídas la frase en un medio argentino que desató todo esto. Primero una división en Nacional y después una reconversión en Nacional. Nacional se unió atrás de la idea, hubo un buen trabajo de la directiva, un fenomenal despliegue de fuentes, un manejo adecuado de las circunstancias. Y volvió a actuar muy bien un Nacional que desde hace unos años actúa muy bien y trabaja muy bien la parte de marketing. No fue espontáneo, yo te lo dije el primer día, que fueran los hinchas, 15.000 hinchas por separado, a sacar una fotocopia de la cara de Suárez para hacer una careta. Es raro. Hay todo un movimiento. Y dentro del movimiento Nacional se propone camisetas especiales de Suárez vender 30.000. 30.000 a 4.000 y algo de pesos, que si yo no estoy mal son 100 dólares. 100 dólares por 30.000, yo sé que vos andas lento en la matemática, pero a mí me da 3 millones. ¿Y si? A ver, hay hechura, hay diseño, hay trabajo, hay porcentajes, hay además un porcentaje con Suárez. 400 pesos de entradas para el lanzamiento, para la presentación. Un espectáculo, habrá gasto, conjuntos musicales, la pantalla, lo que vos quieras. Hay una ganancia importante que Nacional ya le queda. ¿Cuánta gente entra en el parque central? Estaban hablando de repente de que fueran 10, 15, 20.000 personas, no sé. Hay que ver porque hay espacios donde no se van a utilizar, producto de los organizadores, por las pantallas, por los escenarios. No, no toma el de la... ¿Qué le pasó? No, me viene una picazón. La pimienta que le está poniendo ahí. ¡Ah! La pimienta que le está poniendo para que usted compruebe el carret. No, no se me quede. Tome agua, no se me atone. Eso genera, y de ahí más va a haber generación de recursos. ¿Por qué digo? Es lo que hace mucho tiempo, yo insisto, se pueden amoldar ciertas cosas, más allá que es muy difícil que una figura del primer nivel mundial pueda llegar como llegó Suárez en este momento, adaptadas a nuestra idiosincrasia, a nuestro fútbol y a nuestro profesionalismo. Hay un trabajo precioso de un programa especial de fecha pasada, vuelvo a felicitar a Miguel Patolino que lo presenta, a Javier Rodríguez, un fenómeno en el manejo del archivo y a tener un buen archivo. Momentos, ahora que es el momento de Suárez, momentos de la carrera y goles de Suárez. Vamos a verlo. Lo último de Alves, que le dejó su brazalete a Machado, ingresó en su lugar con el 13 de Luis Suárez. Llegó Vázquez, trabó y ganó, se viene la lotería, viene el centro pasado, entró Romero, Suárez, fierrito Vázquez, rebote, entró, 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 gol Suárez, gol de Nacional. Suárez, el pibe, hay que esperarlo. Ahí llega Albino, vela, el rebote, de frente quien viene, gol Suárez, gol de Nacional, de la blanca del bolso. Gol de Suárez, le quedó servida, tuvo el arco de frente y cómo le va a errar el 9 a esa. Digo gol, digo Nacional, digo Suárez. Se vino el agua, se vendrá el primero, sigue Suárez, se engancha el 9. Gol, y vino, 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 vino. Gol, gol. Gol, este Nacional que se va a transformar en el campeón uruguayo, retiene el título, el bolso. Estoy muy agradecido a todos los dirigentes, a la hinchada Nacional que la verdad siempre, siempre me ha brindado todo, pero está, como bien te dije, son las cosas del fútbol, económicamente te ayuda mucho y vamos a tratar de, yo sé que acá en Nacional me voy con las puertas van a estar abiertas ahora siempre, cuando vuelva y la verdad es una linda oportunidad para un muchacho tan joven como yo, ¿no? Impresionante. Muy buen programa, lo vimos, me parecía bárbaro, un extracto por lo menos, de una hora de goles, de notas, de distintos momentos, de un gran archivo de distintas formas de ver a Suárez, que se fue muy joven, muy joven, prácticamente Nacional no lo disfrutó. Esa es la realidad, pocos goles, pocos partidos, se fue enseguida y una carrera formidable de uno de los grandes goleadores que el mundo hoy tiene, todavía vigente, y de quien seguramente, si todos nos ponemos acá a hacer un repaso de qué equipo va a poner Uruguay y va a poner a Alonso el día que debuta el Mundial, Suárez va a estar entre los otros. O sea que es una pieza totalmente vigente que trae Nacional, lo que hace a Nacional candidato favorito y le da una responsabilidad más para el Campeonato Uruguayo y para esta clausura que empieza. Yo le decía en la tanda, fuera del aire, de que esto me hizo acordar a la movida que hubo por Morena, en un momento. La de Morena se da en 1981, en otra época, en las redes sociales, un marketing aquel estilo, una canción que hoy todavía se canta en los cumpleaños de Kirchner, exacto, a Morena la traemos todos, una canción que quedó prendida. Un arraigo muy popular, cada cosa tiene un contexto distinto, es como las jugadas en un partido. No, pero vos dijiste que fue penal en aquel área y este fue parecido, no es igual, capaz que no fue. En aquel momento, o sea, no es lo mismo Morena para Peñarol que lo que era Suárez hasta el momento para Nacional. También. Morena era el máximo goleador, tenía siete temporadas, había ganado seis campeonatos uruguayos, cuatro liguillas, todo. Después vino y lo trajo Peñarol y ese año fue campeón uruguayo, fue goleador, fue campeón de América y fue campeón del mundo. Bien. Son cosas distintas. Fue una movida más espontánea, que terminó con un acto en el Palacio Peñarol y con la firma de contrato llena con la calle Guayabo cortada. Y con una caravana más improvisada. Acá, otros elementos, otras tecnologías, sociales, otra época, entonces se capitaliza, por eso acabo de decir lo bueno que está haciendo Nacional, adapta a la época algo que Nacional encuentra, pero que tiene punto de contacto con aquello de Fernando Moreno. Hablando de Nacional, también he de decirte que no me olvido, recuerdo perfectamente cómo empezó el año Nacional y cómo tú fuiste diciendo y contándonos cuándo se iba a aceitar, cuándo se iba a aceitar, se empezó a aceitar, se aceitó. Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó, y campeón. Y llegó, como la receta de Jesús. Primero mirá, después compras los ingredientes, después lo traés, después lo tenés que juntar. Y cuando lo juntó Nacional llega esto, que podemos ver, que es una muy buena final, una muy linda final, un partido de ida y vuelta, con el ingrediente de la lluvia. Cándido Atreza, Atreza Zavala, Zavala y Rodríguez, que no juegan la primera fecha por estar suspendidos por Quinta Amarilla. Gol de Nacional. Un Nacional que está entero, sólido, buenas individualidades, buen trabajo colectivo, gana, 19 puntos 21 en el intermedio, gana la final, y que a nadie le tiene que temblar la voz. Es el lógico candidato a ganar el campeonato uruguayo. A ver, la llegada de Suárez le aporta jerarquía, gol, posibilidades, le aporta responsabilidad. Este Nacional que hoy está primero, que le lleva 10 puntos a Peñarol, que acaba de ganar el intermedio, que está primero en el anual, si yo le sumo a Suárez, es el que tiene la presión de ser campeón. Bueno, este Nacional festeja, es Copa en alto del intermedio, de 5 intermedios gana 4 Nacional, también es un campeonato que le viene como anillo al dedo, y el equipo tricolor festejando esta obtención, arranca mañana en una fecha que se viene del campeonato clausurado. Vamos a ver, tenemos dos placas. Todos los partidos. Porque ya arranca. Arranca la primera fecha, torneo clausura, todo suma para el anual. Sábado, 30. Sábado, 10 y cuarto de la mañana, complejo rentita, rentita salvio. Plaza con bostos River a la 16, y estaremos en lo personal comentando en Maldonado, Maldonado Nacional, sin Suárez, esperando por Suárez, pero este Nacional que está primero en la tabla anual. Domingo, Domingo con Danubio Cerrito de mañana, con Cerro Largo, Montevideo City Torque, en el Uvilla, lindo partido, y Wanda River, clásico del Prado, 17-30 en el Viera. Todo en esta pantalla. Lunes, dos partidazos. Mirá. Liverpool, finalista, y además ganador de finalista del intermedio, ganador de la apertura contra el defensor, que viene bien. Peñarol Fénix, ¿qué Peñarol? ¿Cuál Peñarol? Y ahí está la gran duda. El Peñarol que aparece en escena con muchas caras nuevas y habrá que ver qué pone la Riera el lunes a la noche para enfrentar a Fénix, sabiendo que este equipo de Peñarol va a hacer cambio, necesita cambio y por algo fue a traer también los jugadores. Tabla. Para la tabla anual coincidimos en que este último partido no sumaba. El último no, porque eran dos que si no tenían ventaja sobre los puntos de puntuación. Ah, ahí está. Perfecto. Ahora vamos. 47 Nacional, 46 Liverpool, 40 Botón River, 37 Peñarol que trepó al cuarto escalón, 35 Wanda, 33 Deportivo Maldonado y Defensor, 32 Fénix, 31 Danubio, 30 River, 23 Torque, Albion 22, 2 con 21 Plaza Cerro Largo. Rentistas con 20, Cerrito con 8, primera etapa, primera actividad del campeonato clausura. Tabla de salvación para Peñarol, ¿no? A 10 puntos en la anual Peñarol tiene que ganar el clausura para ver si es la final. Clausura que le puede dar a Nacional la gran posibilidad de acercarse también a la coronación del campeonato. ¿Cuántos puntos suma el total del clausura? Son 45 puntos. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Por eso, para Peñarol es ganar el campeonato y como campeón ir a la final como ya Liverpool como campeón de la apertura está en la definición. Correctísimo, pero usted no, no, usted no me lo cambia a día, claro, está fanático. Hoy está fanático a las 21 horas. Una nota distinta, vamos a poner simplemente un adelanto. Fue jugador de fútbol, fue jugador de fútbol, un excelente relator de radio y de televisión, pero sobre todo de radio, y técnico hasta hace poco de Barraca Central en Argentina, Rodolfo de Paoli. Yo creo que el periodismo, el medio, el relato, el transmitir pasión, el transmitir fútbol, primero me fue llenando un poco los vacíos de aquel niño futbolista o aquel joven futbolista. Y después, sobre todo, de reinsertarme en la sociedad, como te dije anteriormente, de poder encarrilar la vida para aquel lado. De pequeño luchaba mucho con el estudio porque estaba convencido que iba a ser un futbolista consagrado. Y esto es un mensaje para todos los chicos, que podés ser futbolista consagrado o no, y después hay un vacío. Son muy pocos los que llegan a la consagración. Incluso muchos que han llegado a jugar en grandes ligas, posiblemente a los 40, 45, 50, encuentren un vacío, no solamente económico, sino también de vida. Y la vida le queda a la otra mitad. Bueno, J.C. estaba justamente imitándolo antes de... ¿Orienta Caribe? ¿Orienta Caribe? Se va a quedar, se va a quedar a bailotear con Caribe. Ahí están todos los muchachos de Caribe pronto para estar acá. Ya están sacando su foto con todo el mundo. Varíos futboleros también. Sí, varíos delincuentes también. ¿Ustedes lo van a acompañar a Caribe? Nosotros vamos a estar acá acompañándolo. No, bailando no, ni presentándolo. No, cantando. No, la percusión pueden hacer ustedes. Ah, porque... Porque estos 10 minutos fue tos tuya y repercutía en la tos de ella. Entonces pueden hacer a ritmo y acompañan a Caribe con la tos. Gracias, J.C. Nos vamos con Rosas. Acomode, acomode. Acomode, bájelo. Bájelo, tranquilo, que yo me voy a ir, creo que voy a comer pano. Bueno, sigan al concierto de tos, Edela. Vaya. Ay, J.C., ¿sabés qué pasa, J.C.? Vos te merecés sonreír todos los días. Y vos también. ¿Saben por qué? Porque sonreír nos hace más felices y eleva nuestra autoestima. Si estás incómodo con tu prótesis y soñás con cambiarla por implantes, prótesis, sobreimplantes o prótesis fija, Sorri Fácil te lo hace posible con evaluación completa en un solo lugar. La mayor tecnología y pago en cuotas sin intereses. Agenda tu consulta por el WhatsApp al 096-0023-00 que el equipo de Sorri Fácil te espera. Sorri Fácil, ya lo sabés. Sonreír es una conquista, pero claro que sí. Amigos, y en esta tarde de Viernes Hermosa, en Día a Día, los invitamos a hacer una pequeñita pausa. Y ya regresamos con más Día a Día para vos.